Estamos de vuelta en Un Espacio para Ti. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Un Espacio para Ti, 830. En Twitter, arroba Un Espacio 830. Y en YouTube, Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa, 5526230057 y 58. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso a Un Espacio para Ti. Tenemos nuestras redes sociales personales, Arroba Moy con Y, 9727 en todas mis redes sociales. Y mi Twitter personal, no se lo pierda, es Arroba Javier G. Sirión, Javier es con X y Sirión con Z. Y por la vía telefónica tenemos a Analilia Cepeda. Y vamos a platicar la continuación de lo ya platicado de la Casa Arribas Mercado. Hola Analilia, ¿cómo estás? Hola Javier, pues un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo estás? Bien. Oye, pues dentro de todas las cosas terribles que pasan en la ciudad y en el país, pues tenemos esta maravilla de la Casa Arribas Mercado de la cual platicábamos. Por favor, danos más información porque me parece a mí excelente que hagan esto de renovar esas casas con tanta historia. Bueno, pues mira, pues sí, efectivamente, qué bueno que platicamos de cosas un poco más amables. ¿Cómo es la recuperación de bienes y muebles históricos con valor arquitectónico y artístico? Bueno, yo te empezaré a diciéndoles, compartiendo con tu auditorio, que en la Ciudad de México antes se le conocía como la Ciudad de los Palacios porque tiene el centro histórico más de 1500 edificios de carácter monumental. O sea, tenemos una riqueza impresionante en cuanto a arquitectura y a historia. Y la Casa Arribas Mercado, aunque no está estrictamente en el perímetro que le llaman A, que es el centro histórico, está, digamos, alrededor, lo que le llamamos el perímetro B, en la Colonia Guerrero. Y esta casa que se empezó a construir a finales del siglo XIX por el arquitecto Arribas Mercado, que fue quien diseñó la columna de la Independencia, pues tiene una gran historia. Es una casa que le puedes dar muchas lecturas, porque esta casa vivió, pues, el esplendor del porfiriato, vivió también la Revolución y el México moderno, la reconstrucción del México contemporáneo. El arquitecto tuvo cuatro hijos y una de sus hijas es la que más destaca, que es Antonieta Ibas Mercado, que, pues, muchos, a lo mejor, de los que nos están escuchando conocen un poco de su historia. Ella nace en 1900 y, pues, tuvo una vida muy intensa y muy breve, porque ella tiene una muerte, pues, fatídica, porque se suicida en 1931, a los 31 años, pero, pues, logra consolidar proyectos muy importantes, ¿no? Yo creo que me atrevo a decir que fue la primera feminista en México y creo que ahora que se está recuperando cada día más su historia, así se le conoce y se le invita, porque ella luchó por el derecho al voto cuando se une a la campaña de Vasconcelos. Entonces, esta casa, cuando tú la visitas, es como, al cruzar el umbral, esa, pues, esas muros majestuosos, porque es una casa que en realidad es un palacete, que tiene casi 1.600 metros cuadrados de construcción y además de una riqueza arquitectónica, pues, fantástica, es una casa muy, muy bonita, tiene elementos decorativos muy llamativos, pues, cuenta muchas, como empecé diciendo, tiene muchas lecturas desde la historia de Antonieta hasta las épocas por las que ha pasado esta casa, ¿no? ¿Le podría compartir a tu auditorio que vale la pena visitarla? Desafortunadamente, en estos momentos no podemos. ¿Están cerrados en este momento? Pues, sí, por la pandemia, pero estamos empezando a hacer visitas virtuales. Y es una casa tan grande que en cuanto las condiciones lo permitan, se van a poder recibir grupos pequeños. ¿Con semáforo naranja, digamos? O sea, para febrero, para... Sí. Como estaba planteado hace unas semanas, ¿no? Pues, estamos esperando las indicaciones del gobierno de la ciudad, pero creo que nosotros tenemos una gran ventaja, porque es una casa que, fíjate, tiene cerca de noventa... Bueno, no sé, tiene noventa y tres puertas y ventanas. Entonces, es un lugar, y además con puestos altísimos, ¿no? Muy altos, tiene unos espacios muy generosos, muy grandes, y queremos lanzar una campaña que le vamos a llamar Reencuéntrate en tu casa, en la Casa de los Mercados. Entonces, quizás, pues, tú puedes encontrarte con tus familiares, o a lo mejor con algunos amigos, en la casa, porque yo creo que en cuanto pasemos a semáforo naranja, se van a poder hacer grupos, pues, de diez o hasta quince personas, y es un espacio muy amplio. Y vale la pena visitarla por su arquitectura. La vez pasada compartíamos que es una casa... Fíjate que cuando empezamos la reconstrucción, el proyecto lo dirigió, el proyecto arquitectónico, el doctor Gabriel Mérigo, que es un extraordinario restaurador, pues no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Y de pronto descubrieron estos pisos fantásticos, unos tapetes de mosaicos en cáusticos, que están pintados cada uno a mano, y son cincuenta mil piezas, imagínate, cincuenta mil piezas de mosaicos, que forman unos tapetes maravillosos, y además están conformados por noventa diseños diferentes. Simplemente ver los pisos vale la pena. Y luego tiene además nueve tipos de canteras, tiene, bueno, también elementos de talla de madera, tiene una escalera de vecino muy bonita que es original, y bueno, pues se transporta con los pisos del umbral, de verdad se transporta a otra época. Oye, Ana Lidia, ahorita es virtual. ¿Cómo? Sí. Digo, yo creo que hay que vivirlo, ¿eh? Yo creo que estas visitas virtuales, pues es lo que hay por ahora, pero cuando abra hay que ir a la otra zona. Lo hemos visto en algunas ruinas, en algunas zonas importantes del mundo, visitas virtuales. Ahora también estamos haciendo... Sí, no es lo mismo que llegar y estar en medio de... ¿Pero a dónde es la visita virtual? ¿Cuál sería la dirección? No, estamos abriendo como... ¿La página web o lo que sea? La verdad, en las plataformas, en Facebook estamos... ¿Casa Rivas Mercado, con eso? Sí, con Casa Rivas Mercado, ahí pueden ver las actividades que hay en Facebook. ¿En todas las plataformas? ¿Facebook? ¿Cuáles tienes? En Facebook y hay un... Y estamos, de verdad, hemos tenido mucho éxito en Instagram. ¿Instagram? ¿Youtube también? Bueno, ahí van a ver las imágenes que son maravillosas de la casa. Oye, ¿en YouTube también tienes algo? ¿Cómo? ¿En YouTube tienes algún video? No, bueno, no, ahorita no, no. Bueno, Facebook o Instagram, si buscamos Casa Rivas Mercado. Sí, en todas esas dos días. Oye, ¿y a dónde queda la casa físicamente? ¿En qué calle? Está en la Colonia Guerrero, en la calle de Héroes, en el número 45. Está a una cuadra del Panteón de San Fernando y, ¿qué te digo? Como a dos cuadras o menos de San Hipólito. Ah, muy cerca de Reforma. Está muy cerca de Reforma. Pero coincido contigo en que vale la pena visitarla físicamente. Es otra sensación, es otra percepción. Yo creo que pues sí. Y mira, ahorita que la gente tiene tiempo y están aburridos, pues cuando menos que hagan la visita virtual y ya después, pues cuando se pueda, personalmente, pues hay que ir a verla porque hay que sentirla. Y que también le dan el libro, que también nos cuenta la historia de la historia de la Casa Rivas Mercado. Y a ver, dinos, ¿tiene costo? Sí, los invitamos, bueno, a leer el libro. El libro sí tiene costo. La Casa Rivas Mercado, una historia detrás de una historia que es una historia muy conmovedora que va más allá, digamos, de la historia que se conoce de Antonieta. Habla de su hijo, de su familia y de la propia reconstrucción de la casa. Y las visitas físicas, pues sí, la casa se mantiene, es una casa que se mantiene con recursos propios y las visitas tienen un costo. Pueden entrar y mandar un mensaje a visitas arroba casarribasmercado.com Está muy fácil, visitas arroba casarribasmercado.com o en Facebook, mandar mensajes o en Instagram. Y este, bueno, en Facebook, perdón, y ahí les contestamos y damos respuesta a su solicitud. Pues sí tiene un costo, pero depende si es para estudiantes, para maestros. ¿Más o menos de cuánto es el costo? Como entre 80 pesos y 200. Ah, muy razonable. Mira, porque la verdad es que uno aprende de la historia, se la pasa uno muy bien. Es una gran experiencia visitar la casa. Y, oye, ¿y el libro? ¿El libro en dónde se puede conseguir? En cualquiera de las librerías, está en las grandes librerías, en el tótem, en el péndulo, y también directamente a Casa Rivas Mercado. Perfecto. En la Casa Rivas Mercado también. Y todos los fondos son, pues, para apoyarnos a mantener ese inmueble que, pues, como todos sabemos, ahora entre todos tenemos que mantener nuestro patrimonio. Claro, claro. Vamos a tener que aprender a hacer eso. Bueno, yo espero que abran la economía para que pueda la gente ir a visitar la Casa Rivas Mercado. Y mientras, el libro, ¿no? El libro, ¿lo tienen también en las plataformas en línea, en Amazon, por ejemplo? Sí, en Amazon también lo pueden adquirir y está en formato digital. En el formato digital está Colos, también en todas, en Google, en Amazon, en Apple, en Google Play, en todos los formatos. Muy bien. Y además, están haciendo, pues, apoyan, nos apoyan, porque realmente, bueno, eso, pues, vale la pena, ¿no? Y el libro es una muy fácil lectura, muy accesible, y tiene una investigación iconográfica muy buena. Yo tuve el apoyo de la familia, de Rivas Mercado, de la... Que son, todavía son los dueños, ¿no? Sí. No, la casa... Ya la tiene alguien más. No, la tenemos nosotros en Comodato, y era una casa que el patronato de la Fundación Conmemoraciones apoyó para recuperarla. En el patronato está Bruno Newman, Antonio del Valle, Alejandro Soberón, Antonio Juan Marcos, es un pequeño patronato, pero muy sólido. La gente muy capaz. Pues, Ana Lilia, te agradecemos muchísimo. No se lo pierda quien nos escucha, no se pierdan de ir a la Casa Rivas Mercado, está en Eroes número 45, Colonia Guerrero, es una gran historia, en este momento no se puede por la pandemia, pero tan pronto abran, y mientras, pues, en Instagram, busque Casa Rivas Mercado o en Facebook, y ahí tendrán visitas virtuales de un lugar verdaderamente maravilloso, y compre el libro, también, la Casa Rivas Mercado, una historia detrás de la historia. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Ay, un gusto, y muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte. Un abrazo también. Nosotros nos damos un pequeño corte, continuamos rápidamente. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 5526-23-0057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook, Un Espacio para Ti, 830, en Twitter, arroba Un Espacio, 830, y en YouTube, Un Espacio para Ti.